Salve, vamos con esto bonito, a ver si les gusta algo bonito, dice Es inútil que vuelva lo que fue, ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez Sin rencores ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una amarga verdad Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Ay, qué bonito, compadre, bonito pero bonito Gracias